...y que siempre se puede elegir porque siempre, aún en las situaciones más difíciles, hay una opción peor que la otra. Y yo creo que en el caso del Perú, eso es clarísimo, que la peor opción es reivindicar la dictadura de Fujimori y Montesinos, que ha sido una de las más corrompidas y crueles que ha padecido el Perú. No es posible que los peoros que dieron una batalla muy gallarda para acabar con la dictadura, inmovilizaciones como la marcha de los cuatro suyos, en las que participaron prácticamente todas las fuerzas democráticas, ahora vaya a retroceder reivindicando a una dictadura que saqueó verdaderamente las arcas públicas y que además, y no el Perú de sangre, con muertos, con torturados, con desaparecidos, según ha quedado demostrado en unos juicios impecables a los que asistieron observadores internacionales y que han condenado a los principales responsables como Fujimori, como Montesinos, como Hermosa, a 20, 25 años de cárcel. Ese es clarísimamente la peor elección que nosotros podríamos hacer y creo que es un argumento decisivo para votar por Humala. ¿Qué implica riesgos esta elección? Sí, por las viejas adiciones de Humala, a Chávez, por sus relojes que hizo antaño a la dictadura de Velasco. Pero bueno, hay que reconocer que en esta campaña le ha moderado considerablemente su actitud, que está repitiendo constantemente que no va a haber estatizaciones, que no va a haber restricciones a la libertad de prensa, que no va a convocar un plebiscito para una asamblea constituyente que reforme la Constitución. Entonces yo creo que si las fuerzas democráticas apoyan a Humala, esa va a ser además una razón de peso para que estas cosas que está diciendo se conviertan en verdad. En todo caso, yo creo que hay que exhortar a todas las fuerzas democráticas en el Perú a cerrar filas para impedir el retorno de una dictadura que no hay que olvidar, llenó de crispación, de sangre y de corrupción en el Perú durante los ocho años que duró. Cuando usted recibió el Nobel, recibió un abrazo del Perú, todos los medios se estaban cubriendo en Estocolmo, y ahora que ha dicho que vota por Humala, no hay un poquito en medio... Bueno, yo sabía que ese iba a ser un idilio pasajero, que al final la política iba a tomar el primer plano, y creo que es un síntoma de las divisiones que estamos experimentando en el Perú, y que vendrá eso desde luego en la prensa, que en el Perú pues está muy banderizada, muy parcializada, y que no tiene una larga experiencia democrática. Entonces, desgraciadamente estamos ya viviendo los primeros síntomas de lo que sería el Perú si regresa a la dictadura. Es la primera manifestación, el primer indicio ya. Tenemos noticias de periodistas que están siendo licenciados porque no se los considera suficientemente serviles, porque se los considera demasiado independientes, porque piensan demasiado por cuenta propia. Todavía no ha ganado Keiko Fujimori, y ya empiezan a ocurrir esas cosas en el Perú. Es un excelente anticipo de lo que nos espera si nosotros regresamos a la dictadura con nuestros votos al poder. ¿Por qué no a la dictadura de Fujimori? Porque no queremos ladrones, no queremos asesinos en el poder. Queremos que al poder vayan gentes limpias, decentes, y queremos que se respeten las libertades para poder criticar a los malos gobernantes y reemplazarlos por buenos gobernantes en elecciones libres. Todo eso desaparecería si regresamos a la dictadura. Ayer usted habló mucho de que usted está vivo, de que siempre, de que el Nobel no quiere ser una estatua. ¿Qué sigue ahorita en el camino de Mario Vargas Llosa? Bueno, ahora yo espero disponer de suficiente tiempo para poder retomar mi sistema de trabajo disciplinado y concentrarme fundamentalmente en mi trabajo de escritor. Estos meses han sido muy difícil, por la enorme, digamos, solicitación mediática, la curiosidad que rodea siempre un premio Nobel. Pero, en fin, esperemos que eso también sea para la gente. Y último es, yo le seguí a Guadalajara, Estocolmo, Arequipa y ahora a Buenos Aires. Y en todas partes, siempre su llegada entre polémica ha sido entre buena y mala. Pero es como que usted nunca la ha dejado de pelear. No la busco yo, nunca he buscado esas polémicas. Me salen al encuentro y pues no hay más remedio que enfrentarlas. Pero jamás he buscado las polémicas, ni mucho menos esa publicidad un poco malsana que rodea mi desplazamiento. Espero que en Europa ahora sea distinta. ¿Y la intensidad de su vida siempre va a ser así? ¿La pasión, la...? Ah, bueno, la pasión espero conservarla hasta el final. Sí, desde luego. Perfecto. Gracias. Ok.